extraños fenómenos captados alrededor del mundo son subidos al internet para que todos veamos estos sucesos que pasan prácticamente a diario, fenómenos que acontecen en diferentes lugares que jamás creeríamos que esto sucediera, desde misteriosas presencias de ambulantes en la calle a extraños fenómenos en un bus, en este nuevo top presentaremos 5 extraños e increíbles sucesos captados en vídeos, número 5 columpios moviéndose solos, este suceso fue grabado en méxico donde un joven capta un extraño fenómeno que sucede en un parque con unos columpios que comienzan a moverse solos, como si alguna fuerza invisible los estuviera usando no me tuve habito a lo primero si te habito a lo primero, a lo cuatro número 4 la llorona captada en argentina, esta es una grabación donde supuestamente captarían el llanto de la llorona, el suceso fue grabado en mendoza argentina por un testigo que al parecer se encontraría en una zona alejada de la ciudad y en todo momento escuchamos los gritos proveniendo desde algún lugar de la zona, aunque a lo último de la grabación enfocan con una linterna hacia una parte donde se encontraría una presencia, un vídeo auténtico de la llorona o un fake, veamos las imágenes número 7 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡ Werk e birthday! ¡Es grave! ¡Gracias! ¡Gracias! Introducción de sus hijos cumplidas de suyo 醫 actividad paranormal en la entrada de un recinto. Este hecho fue grabado en Armenia por unas cámaras de seguridad que captan los fenómenos paranormales que pasan en un puesto de seguridad. En un primer momento tenemos a un guardia de seguridad que se aleja de la zona, segundo después una silla se mueve sola. El guardia regresa y comienza a suceder lo paranormal, cuando lo que parece ser una botella se cae bruscamente y luego se apagan las luces del lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 2. OVNI o espíritu captado. Este fenómeno también fue capturado por las cámaras de seguridad de un vecindario donde graban un extraño objeto que sobrevuela por entre los vehículos que se encontraban estacionados. Hay muchas hipótesis sobre esta presencia, se dice que solamente era un globo. Otros aseguran que sería un ovni o alienígena, mientras que también se habla de un espíritu deambulando por la calle. En toda la grabación no se ve a ninguna persona caminando cerca del lugar, como si la misteriosa presencia lo estuviera haciendo a propósito. Eso sí, luego podemos ver un perro que se detiene y observa en todo momento a esta presencia. Gracias. 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 Número 1. Fenómeno paranormal que ocurre con un bus. Un guardia de seguridad se encuentra aterrado porque es la tercera vez seguida en la noche que le ocurre un fenómeno paranormal y es que las luces de unos buses que se encontraban estacionados en un garaje comienzan a encenderse y apagarse. En las imágenes el guardia de seguridad nos comenta que el suceso comenzó luego que él empezara a leer unos libros de fenómenos paranormales. También vemos como uno de los buses se enciende solo. El hombre se encuentra dentro de su vehículo grabando la escena pero se arma de valor y se adentra en uno de los buses donde comienza a grabar todo y nos muestra que no se encuentra nadie más que él. Sin embargo, el fenómeno está ahí. Veamos el vídeo completo. Pessoal, es la tercera vez que esto acontece. Es la tercera noche seguida que veo esto acontecer. Las luces piscan, son alternadas, ¿entendios? Y estoy un poco asustado, pero no era para yo estar asustado. Porque es la tercera vez que presencio esto. Las luces se acendem y de repente las se estabilizan. Las piscan y de repente las se estabilizan. No hay nadie. No hay nadie. Yo paré el carro aquí en una media distancia y mantuve el farol ligado para que ustedes verem que no hay ninguna montaje. No hay nadie. Yo estoy sozado aquí en la garage. Y es la tercera vez que esto acontece. Muita gente dice que esto empezó a suceder. Después que yo leí el libro de aquel autor polémico, Ed Duque, que tuvo muchas polémicas que envolviendo él en el pasado. Y estoy leyendo los libros de él, El Segredo de Órion. Otro también hay muchos paralelos. Y mucha gente dice que son libros amaldiçoados. Otro dice que son libros del bien. Y después que yo comencé a leer el libro de él, yo realmente arrumei mi empleo, mi vida comenzó a mejorar. Entonces, yo encargo esto como si fuera un sinal de anjo, ¿sabes? No sé, no sé cómo explicar. Ah lá, ustedes pueden ver, las luces piscan. Piscan. Vamos continuar observando. ¡Muy Dios! ¡Me Dios! ¡Me Dios! ¡O anebus da partida sozinho! ¡Sosín! Yo voy a fuera. ¡O anebus da partida sozín! ¡O anebus da partida sozín! ¡Sosín! ¡Sosín! Vamos mostrar para vocês que não tem nada lá. Vou desligar o farol do carro agora. Não tem nada lá. Olha para vocês, viu? Não tem absolutamente nada aqui. Trateleiros... Não tem ninguém! Os libros yaan todos fechados, todos! ¡Só bien a poco la otra vez! Voy a ver... No hay nada aquí, ¡no hay en esa! No hay nadie escondido, no hay nada. este vídeo está todo fechado solo este vídeo está estourado y nada solo este vídeo está estourado solo este vídeo está todo fechado tengo partida sozinha depois que eu comecei a ler aquele livro esse livro de oro muitas coisas começaram a acontecer vou até desligar o carro aqui vou desligar a luz também vou apagar a luz deste outro carro gente impressionante eu estou apavorado mas desde que eu comecei a ler aquele livro daquele daquele escritor daquele edduque vou pôr na roleta dessa aqui também seus livros segredos de oro mundos paralelos que todo mundo comenta aqui que são livros alguns falam amaldiçoado mas desde que eu comecei a ler foi uma coisa boa que começou a acontecer na minha vida olha não tem ninguém aqui eu deixei o carro parado de frente pra vocês verem aqui não tinha ninguém que vai sair pela lateral ninguém sai pela lateral ninguém entra pela lateral não tem ninguém aqui as partes estão fechadas essa parte está fechada está vendo? precisa carregar o ar ninguém impressionante desde que eu comecei realmente a ler aquele livro do segredo de oro e depois o o livro mundos paralelos ele até tem água ele até tem água ele até tem água ele até tem água ele até tem água